Esta es la palabra de Dios ahora que estaremos predicando y el tema es ¿Vale la pena padecer por Cristo? Hay gente que sus padecimientos no son producto de la ley siempre cosecha, han caminado correctamente, pero han tenido que padecer y sufrir cosas que no tienen explicación. Sin embargo, están de pie solo por la misericordia de Dios. Por eso en esta mañana yo quiero que usted busque en Hechos, capítulo 12, verso 1, en adelante. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Pero eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Alabado sea el Señor que reina y vive para siempre. Vale la pena padecer por Cristo. Pero, incluso, en el mundo de los avances que vivimos hoy, en algunos lugares, es difícil, es difícil ser cristiano, ser cristiana. Son perseguidos, injuriados, maltratados, rechazados. Pero, ¿vale la pena todo esto por servir a Dios? ¿Vale la pena que tu familia te deje, que los demás te señalen, que tus amigos te excluyan, que te persigan, te injurien? Sí, sí, vale la pena. Vale la pena porque no existe, escúcheme bien, ninguna causa en este mundo, ninguna devoción. Nada en este mundo es más valioso que servirle a Dios. Vale la pena cada día sufrir. Vale la pena cada día llorar. Cuando vienen las pruebas, las dificultades. Cuando muchas veces nos damos cuenta que por el hecho de ser cristianos, nos pasan algunas cosas. Nos persiguen, hablan mal de nosotros, nos injurian. Pero Jesucristo dijo, gozaos y alegraos cuando hablen de nosotros mintiendo. Mateo capítulo 5. En el capítulo 7 de este mismo libro de los hechos, nos encontramos con el primer mártir del Nuevo Testamento. Después del tiempo de la resurrección, después de la resurrección, recordemos que también Juan el Bautista fue mártir. Juan el Bautista fue decapitado por el morbo, por el placer de un grupo que festejando supuestamente felicidad, bonanza, decidieron, por un capricho, quitarle la vida a Juan. Para ser más explícito, le decapitaron, le quitaron la cabeza. En el capítulo 7 vemos a un hombre justo, que fue calumniado, presentado como un hereje, sacado del templo de la ciudad y lapidado, llamado Esteban. Ahora vemos que Jacobo es muerto y nos damos cuenta que Pedro está encarcelado. Jesucristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. No, quizás para muchos que viven un evangelio like, que viven un evangelio de mentira, un evangelio inventado, quizás podrán decir que todo es color de rosa. Pero fue el mismo Señor Jesucristo que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son muchos los cristianos que a través del tiempo tuvieron que dar la vida, pero no la dieron en vano, no perdieron su vida, al contrario, la ganaron. Y hoy que muchos de nosotros vivimos con toda la libertad de ser cristianos, aún así hay personas que le pesa decir que pertenecen a Dios. Se avergüenza, van a la universidad y delante de sus amigos, no dicen yo pertenezco, yo soy, yo visito una iglesia. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo dijo que el que se avergonzare de él delante de esta generación pecaminosa, adúltera, mala, dice, así mismo, vuestro Padre se avergonzará delante de todos los ángeles en aquel día. ¿Podrán haber en mí algunos logros? Sí, humanamente me he destacado en algunas cosas, humildemente hablando, y toda gloria es para Dios. Si de algo me arrepiento fue que conocí al Señor a los 14 años, hubiese podido haberlo conocido antes, desde mi óptica, ese era el plan de Dios. Pero la vida cristiana cuesta, la vida verdadera de un hijo de Dios, tiene sacrificios. negarnos, negarnos, no ir a favor de la corriente, dejar aquellas cosas que se ven delante de muchos como oportunidades y decir no porque sé que Dios no lo aprueba. A muchos se le brindaban oportunidades, privilegios. Sin embargo, no dieron su brazo a torcer por serle fiel al Señor. Nuestra fe, dice la Biblia, como el oro debe de ser probada. ¿Cómo se sintió Esteban? Al ver cómo le injuriaban, cómo falsos se aprovechaban para testificar que él era un hereje, que todo lo que hablaba era mentira, y cada roca que golpeó su cara era un adelanto para saber que pronto se vería con su Señor. ¿O acaso no fueron sus propias palabras, veo los cielos abiertos? En este mundo que nosotros vivimos, quizás muchos de nosotros no seamos perseguidos físicamente. Pero sí tengo para decirle que cada día se hace más desafiante para mostrar si verdaderamente somos cristianos o somos religiosos. La Biblia dice que Jacobo fue muerto, y como esto le agradó al pueblo, como esto le encantó a los sumergidos en el pecado y sus mentes enterebrecidas con el mal, él entonces apresa a Pedro y piensa sacarlo después de las fiestas. Pero hay algo muy importante, tú no te mueres cuando tú piensas, cuando el diablo quiere, sino cuando Dios lo permite. Si Esteban murió, ese era el propósito de Dios. Si Jacobo tuvo que morir así, ese era el propósito de Dios. Todos los apóstoles murieron de forma trágica, excepto Juan. Ustedes saben que tanto Andrés, Andrés murió en una cruz, dijo que no era digno, al igual que su hermano Pedro, de morir, igual que su señor. Y murieron cabeza abajo, Pedro en una cruz normal, y Andrés en una estilo X. Y que de Pablo, decapitado. Pero hablemos de Juan, que fue el único que terminó muriendo, como decimos nosotros, de muerte natural, para emplear el término que se suele decir. Pero dicen los historiadores, que fue echado a una olla de aceite hirviendo, y al ver que, milagrosamente, no hacía efecto en él, fue exiliado a Patmos. Yo no sé el evangelio que usted vive, pero sí el Señor lo sabe. No sé cuánto le cuesta ser cristiano, ser cristiana. No sé las cosas que ha tenido que dejar, o con las que está luchando para dejarlas, y estas siguen teniendo poder en usted. Pero si no renunciamos a nosotros mismos, si no dejamos a un lado el yo, el creer que lo más valioso que tenemos somos nosotros mismos, nunca vamos a servirle a Dios realmente como Él quiere. El que quiera ganar su vida la perderá, dijo el Señor. La historia está llena de hombres y mujeres, de familias enteras que fueron echadas al foso de los leones. A hogueras en los coliseos. Y siempre menciono el caso de una madre con sus hijos. Cómo la pusieron frente a ellos, mientras le hacían daño a sus hijos. Le decían, ella es la culpable, ella solo tiene que renunciar. Ella solo tiene que decir, niego a Cristo. Y el dolor que estamos infrigiendo en ustedes, este terminará. ¿Qué no haría uno por un hijo? ¿Qué no haría yo por Vonce, por Salicha, por Luyo? Que son mis hijos, que amo, que quiero. ¿Qué no haríamos nosotros? Sin embargo, esta mujer le dijo, hijos, pronto nos vemos frente al Señor. El que quiera salvar su vida la perderá. Quizás nosotros donde vivimos no estamos siendo, volví, digo, perseguidos. Quizás podemos tener la libertad de compartir. Aún así se nos hace difícil. Pero en muchos lugares, muchos hombres y mujeres, tienen que esconderse. Tienen que correr. Son quemados. Yo no sé si usted puede ver muchas veces que se escapan ciertas informaciones en las redes sociales. De casos donde iglesias son quemadas. Cristianos perseguidos, maltratados. Por el amor a Jesucristo. Vale la pena. Padecer por Cristo. ¿Pero por qué entonces nosotros? Muchas veces estamos viviendo un evangelio a media. ¿Será que nos hace falta la persecución? ¿Será que nos hace falta que nos hostiguen? ¿Será que muchos de nosotros, para serle fiel al Señor, tenemos que vivir prueba tras prueba? Porque cuando sentimos la libertad del bienestar, lo primero que hacemos es escapar, marcharnos, declinar, desertar, olvidarnos de Dios. Vamos a servirle a Dios. Pase lo que pase. En la calamidad, en la felicidad. En la tristeza, en la amargura. Pero en la bonanza, en la paz. Yo no sé cómo Dios probará tu fe. Pero la fe de cada creyente debe de ser probado. Trata. Escúchame bien. Tratemos de no quedar faltos. Sino de poder pasar cualquier prueba, con dificultad, con lucha, pero sí honrando a Dios. Dice la palabra del Señor, entonces. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro, en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y le hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegó a la puerta de hierro, que daba la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos, pasaron la calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Nuestro Dios tiene los recursos para librarnos, pero también para permitir que seamos procesados. Pablo dijo esto, y no hubo un hombre más perseguido que Pablo. Para mí, el vivir de Cristo, el morir, es ganancia. No queremos la muerte. Pero si tenemos que morir por el Señor, moriremos. Porque vale la pena ser un hijo de Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Esperamos que estas cortas palabras hayan penetrado lo más profundo de nuestras vidas. Que nos ayude, Dios mío, a ser verdaderos cristianos. Padre, permite que seamos genuinos, con fidelidad, que te honremos, que sin importar, Dios mío, en el lugar donde estemos, sea que nos confronten, sea que nos pongan entre la espada y la pared, te vamos a ser fiel. Te vamos a ser fiel, Padre, no por nuestras fuerzas, sino por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.